Amada y odiada, a muy pocos dejaba indiferente. Para una generación de británicos, Margaret Thatcher fue sinónimo de liderazgo. En el mundo representó al Reino Unido en el momento clave de la caída del comunismo. Dentro del país, en cambio, generaba profundas divisiones. Solo por haber sido la primera mujer primer ministro del Reino Unido, Thatcher ya tiene un lugar en la historia. Donde hay desacuerdo, quizá traer armonía. Donde hay errores, quizás traer verdad. Donde hay duda, quizá traer fe. Inspirada por su padre, Thatcher tuvo que luchar para tener éxito en un mundo de hombres. Y para alcanzar un puesto que creía inalcanzable. No creo que vaya a haber una mujer primera ministra en mi vida. Sus medidas antisindicales, las altas tasas de interés y un desempleo en aumento sacaron a la calle a miles de personas y condujeron a unos disturbios sin precedentes. Cambien ustedes si quieren. Esa determinación fue puesta a prueba en 1982, cuando Argentina invadió las islas Malvinas Falklands. Pese a los consejos en contra, Thatcher envió tropas al Atlántico Sur e inició una guerra polémica. Cientos murieron, pero el Reino Unido recuperó las islas. El país celebró el éxito de las Fuerzas Armadas y de la mujer que ordenó enviarlas a la batalla. En las siguientes elecciones obtuvo una victoria aplastante. El segundo mandato de Thatcher fue el del conflicto en casa, contra aquellos a quienes ella denominaba el enemigo interno, los poderosos sindicatos mineros y su líder Arthur Scardio. Los sindicatos perdieron y para muchos quedó claro quién dirigía el país. Junto al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se opuso a lo que denominó el imperio del mal. Pero al mismo tiempo negoció con Mikhail Gorbachev, el líder soviético que acabaría desmantelando el Estado socialista. Con el fin de la Guerra Fría, la Dama de Hierro pudo clamar victoria. Margaret Thatcher aún ganaría una tercera y última elección. El Reino Unido se estaba haciendo rico, mucho más rico, pero también se sentía menos cómodo consigo mismo. Quienes habían abrazado las ventas de viviendas públicas y la privatización de la compañía de teléfonos, ahora rechazaban las propuestas de privatizar el agua y los ferrocarriles. Los impuestos enfurecieron a la clase media. Las manifestaciones contra ellos provocaron la llamada batalla de la Plaza Trafalgar y los principales políticos conservadores empezaron a hablar de retirar a la primera ministra. Y la dimisión del viceprimer ministro Jeffrey Howe precipitó su salida. Con los ojos enrojecidos, Thatcher abandonó el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, el 28 de noviembre de 1990. Había gobernado el país durante más de 11 años, más tiempo que cualquier otro primer ministro británico en el siglo XX. Durante años, fue reivindicada por su propio partido y por la oposición laborista, que tanto la había criticado. Con la salud frágil y sola tras la muerte de su marido Dennis, Margaret Thatcher inauguró su propia estatua en el Parlamento Británico. Esta fue la última vez que habló en público. Para muchos, todavía despertaba las mismas pasiones que 30 años atrás.